Todo vuelve a ser posible, en el gran invierno puede retrasarse. Hay algo maravilloso que el Señor ha querido revelarnos, justo que desde la cruz, la muerte, la donación total de nuestro ser, es que se adquiere la vida, la gracia, la gloria, la resurrección. La cruz es el camino que Jesús escogió como un vehículo y medio para alcanzar la plenitud, la transformación, la conversión, la unión plena con Dios. Y es la cruz la experiencia que cada uno vamos teniendo todos los días. Es decir, la cruz es la realidad de cada día, pero transformada desde el poder del Señor. Todo lo que tú haces, tus sufrimientos, tu enfermedad, tu lucha, tu cansancio, el estrés, todo eso que es humano se transforma en experiencia divina cuando tú lo ofreces al Señor, cuando lo unes a la pasión de Cristo y todo esto entonces se transforma en fuente de vida y bendición. En la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo, decía Santa Teresa. Abracemos nuestra propia cruz, llevémosla con determinación y valentía y el Señor hará el resto. Señor, gracias por mirarnos con misericordia, gracias porque desde la cruz nos estás amando y salvando, porque nos permites unirnos a tu pasión para completar lo que faltó a esa pasión, porque quieres darnos a participar de tu amor. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. La primavera ha estallado.